Muy bien, nueva teoría. Quizás debamos tocar bastante bajo para que nadie nos escuche. Quizás no sonaríamos tan mal si algunos no intentaran tocar con grandes tenazas carnosas. ¿Qué dijiste, estúpido? ¡Grandes tenazas carnosas! Estas tenazas no son solo para atraer parejas. ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! No, amigos. Seamos inteligentes y tranquilicémonos.